Es que yo tengo información, porque a mí el señor Jorge Valdivia hace tres días me dijo que no tenía nada con Maite. Yo no sé si es verdad o no, yo ya no creo nada, solamente estoy comunicando lo que se me dijo. Y obvio que hubo algo entre ellos, recuerda que ellos se fueron juntos a Río, eso es asumido, digamos. Después fueron a un matrimonio en enero. Ahora cuando se hubo un Jorge que eso es mentira, que nunca fue ni un matrimonio con ella. Sí, estuvieron en un matrimonio juntos. A mí él me dijo que no, y él lo niega también, la niega rotundamente. Se está pegando el negasazo. A mí me dijo Jorge, él me lo dijo por mensaje, que él hace cuatro días que no, me dijo no. Como si él no te escribía. Ya lograste lo que querías, ya estoy solo. Como si él no te escribía, no, si me escribe. Como si el DLQ publicó ahí una historia diciendo que él no le mandaba mensaje. Tenemos que hablar, toda la vida vamos a tener que hablar.